Afortunadamente me quedó esto. Se lo debería de dar todo de una vez. Porque si esta fuera Soledad, acabaría con las dos. ¿Qué dice? Por supuesto que está usted bromeando, ¿verdad, doctor? ¿Que ella no es Isadora? Cualquier paciente que tome los medicamentos que se le dieron a Isadora no pudo recuperarse en tan poco tiempo. Oye, Carlos. ¿No podemos dejar que me revise ese doctor amigo de Natalia? Luego sí nos cachan ahí, ¿eh? Calma, tesoro. Tú no te preocupes. Ya le dijimos a Natalia que te voy a llevar a la clínica. Y aquí se hace lo que Isadora dice. Es que... Si no fuera Isadora, ¿quién podría ocupar su lugar? ¿Usted puede saber más que yo? No sé. ¿Tiene alguna pariente parecida a ella? ¿Podría ser Soledad? ¿Su hija? No. No, pero no. Ella está en los Estados Unidos. Creo que lo mejor será que me vaya. Pero por favor. Esté muy pendiente porque lo voy a necesitar. Ya sabe que estoy a sus órdenes. Siempre y cuando usted pague mis servicios. Con permiso. Señora, usted dijo ayer que tenía ganas de comer algo que le recordara de Taxco. Sí. Y que le gustaba el chicharrón, el guacamole, las carnitas. No, no, sí, seguro que sí. Pues nada más faltan las tortillitas bien calientes y ya. Pues no, señora. Porque aquí están. Ay. No, 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 no. Tenía las ganas de comer tacos. Caramba, Isadora. Qué manera tan extraña de comer. Pareces más Soledad que Isadora. ¿Qué has pensado de lo de anoche? Ya te decidiste a abandonar a piedad. Pero Natalia, ayer me dijiste que como hombre no te intereso. Cualquiera que te oyera pensaría que estás celosa. Déjate de chistecitos que ha ocurrido algo muy grave. Telles estuvo aquí. ¿Vivió a Isadora? ¿Y ella? ¿Ella se acordó de él? ¿Ya sabe entonces que nosotros... No, no sabe nada. Isadora actuó como si nunca lo hubiera visto. Menos mal. Pero Telles dijo que la que tenemos aquí no puede ser Isadora. Está loco. Claro que es Isadora. ¿Quién más podría ser? Soledad. Pues yo estoy muy preocupado, Carmelita. Pero muy preocupado. ¿Pero por qué? Porque a veces la señora Isadora habla como Soledad. Otras come igual que Soledad. Y sinceramente todo eso me parece muy raro. Además hay muchas cosas que no recuerda. Y Mateo y Natalia pueden aprovecharse de eso para hacerle daño. Deja de preocuparte, mujer. No puede ser Soledad de ninguna manera. Soledad es una chiquilla mal educada. Así es que no podría hacerse pasar por Isadora, por favor. Es que a veces se parece tanto a la hija. Lo hubieras visto cómo comió hoy. Y luego dice cada expresión que... Bueno, pero desde antes lo hacía. Se le fueron pegando las cosas de Soledad, es todo. Y esa llamada misteriosa de Nueva York. Dijeron que era Soledad. Pero cuando yo tomé el teléfono, casualmente se cortó la comunicación. Es natural. Soledad colgó porque tú la corriste de la casa. No tiene caso hablar contigo. Ya veo que no le vas a dar importancia a lo que dijo el doctor Teyes. Y si fuera cierto que la que tenemos aquí es Soledad... Entonces... Entonces, ¿dónde está Isadora? ¿Y a ti qué te pasa, Carmelita? Estás muy alterado últimamente. Te he visto muy misteriosa. ¿Qué pasa? ¿Me tienes confianza o no? Dime qué pasa, por favor. Ay, Ramón, es que es tan difícil. La verdad, no sé qué hacer. Bueno, mejor le digo porque usted nos tiene que ayudar. ¿Ayudar a quién? Usted quiere mucho a Soledad y a mi señor Isa, ¿verdad? Por supuesto que las quiero. ¿Pero ellas qué tienen que ver? Ay, es que... Soledad se está haciendo pasar por mi señor Isadora. No puedo, no puedo firmar. ¿Para qué me obligas a hacer esto, Carlos? Es importante, mi amor. Por favor, mami. Lo tienes que hacer, tienes que hacer un esfuerzo. No entiendo por qué. Pues, hazlo por mí. Para que me den lo que tú querías que yo tuviera. Que se necesita tu firma, mamá, te lo ruego, por favor. Hija, es que quiero hacerlo, pero no puedo. No te preocupes, mi amor. Déjalo. No, pero... ¡Carlos! Trataremos de detener los documentos que ella tiene que firmar. Eugenia nos puede ayudar a retrasar estos asuntos. Pero es que van a empezar a sospechar de mí. Si yo no firmo eso... A ver, dime. ¿Qué pasa si me lastimo las manos? ¿Oye, si me las vendo? O sea, si podemos decir que no puedo firmar porque estoy lastimada. No, ¿por qué, hija? ¿Por qué te quiere lastimar tus manos? ¿Por qué? Afortunadamente me quedó esto. Se lo debería de dar todo de una vez. Porque si esta fuera Soledad, acabaría con las dos. Ustedes no me explican por qué Soledad se quiere lastimar sus manos. No, hija, no. Yo no quiero que le pase nada. ¿Y nada le pasará? Mamá, es que... Tienes que ayudarnos, te lo suplico. Es que... Te tienes que poner bien para que vuelvas a la oficina y a la casa. Para que estemos siempre juntas. Soledad, por favor, ¿tú crees que ya no quiere estar bien? Claro que quiero estar bien. Ustedes están tristes, ¿verdad? Si los angustiados. ¿Qué está pasando? No te preocupes, mi amor, todo está bien. Y tú, Soledad, por favor, tienes que volver a la casa, si es que... Sí, Carlos. Nada más me preparo. Me voy. Soledad, ¿por qué haces eso, hija? ¿Por qué te vistes así? ¿Quieres tener el mismo cabello? Dime, hija. Mamá, perdóname, pero es que... Me estoy haciendo pasar por ti, mamá. Soledad. ¿Ahí estás? Pues sí, me estoy haciendo pasar por ti. En la casa y en la oficina, todos creen que eres tú la que ha vuelto. Y no, soy yo, mamá, soy yo. Y yo pensé, señor Isadora, que el licenciado Arismendi se iba a quedar a cenar con usted. Bueno, yo lo que quiero es descansar. Ya, que Camarita me ayude a acostarme y que nadie me vuelva a molestar hasta mañana, por favor. Soledad. Joedad. ¡Gracias!